¿Tú cerraste la puerta del baño para que la otra me pegara ahí? No, 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 está muy mal señora vaca. Eso es falso. Señora vaca. En ningún momento no se la hizo. ¿Estás mintiéndole Isabel Vaca? ¿Estás mintiéndole señora vaca? ¿La señora vaca? ¿De verdad? ¡Aaah! ¡La vaca! ¡Maaaaah! Le pido que no me meta más en problemas. Nada más, este, de mí. Sapa y vaca, weón. Ah, y, 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 y cobra. Ah, conchetumari. Sean bienvenidos a un nuevo capidulito de joyetas de la televisión chilena. ¡Aplausen! ¡Aplausen! Sean bienvenidos nuevamente a una nueva sección de joyetas de la televisión chilena. Un programa que hacemos varias veces a la semana. ¡Aplausen! Varias veces a la semana, siempre en búsqueda de la sangre, sangre, sangre que podamos encontrar. La sangre, sangre, sangre que grabé y no te diste cuenta. Hoy vamos a hacer unas lavadoras. Hoy vamos a ver un programita que nos encanta, que es... ¡Alerta máxima! ¡Chirad las rejas! Saludamos a nuestros grandes auspiciadores. Los primeros son... mindy.cl Chicos, sigan en Instagram mindy-ps porque los chicos en Instagram quieren crecer sus seguidores, están subiendo cositas y de repente te suben buenos tips al Instagram, weón. Si no querís pagar, en el Instagram tenís buenos tips, weón. Sabes que se suben buenos tips, te hablan de la ansiedad, te hablan de la inseguridad. Tienes buen Instagram, weón. mindy-ps y nuestros grandes amigos de Comercial Chi. Nuestros queridísimos amigos de los Warisnakox. A los Warisnakox que te podéis mandar con mi código ClaudioMichauChi, 15% de descuento, aprovechalo. Comercial Chi, mindy.cl Chicos, vamos con... ¡Alerta máxima! Tras las rejas, Experience. Tras estas rejas, se encuentran recluidos más de 2.000 internos de alta complejidad. Muchos de ellos enviados desde otras cárceles, donde no tienen cabida. Es en esta atmósfera donde gendarmería debe lidiar con cada uno de ellos. Es sorprendente como algunos internos tienen el descaro de increpar con sus armas a los gendarmes. ¡Oe, bujón! Finalmente se logra controlar la situación y los sujetos que estaban ocasionando el conflicto son aislados de los demás. Primera puna, chicos. Todas estas últimas semanas hemos tenido un conflicto dentro de los muros de alta, en este caso alta 1. ¡Puna, puna, puna! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Puna, puna, puna! ¡Sangre, sangre, 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 sangre! ¡P우� Luego de contener a los reclusos en el patio, el capitán Martí Corena se dirige hasta el taller. Porque es en este lugar, donde habitualmente los internos ocultan sus armas hechistas. Puta, le cortó el cable la ropa Puta, mi capitán sabe que todo bien Pero tenían ropa colgada y les cortó la hueá En este lugar donde habitualmente Los internos ocupan sus armas hechizas Puta, qué chuche, su madre la ropa recién lavada Capitán sabe que estuve toda la mañana Lavando ropa Los internos, si le damos mucho tiempo, nos demoramos un poco Ellos aprovechan de esconder O descargarse de los elementos prohibidos De hecho, mientras Gendarmería realizaba su intervención en el módulo 46, alguien lanzó este estoque En un lugar cerrado Pero eso no es un impedimento para recuperarlo Bueno, como te puedes Al frente que es Bastante difícil Hay una puerta por el lado de allá Mi capitán, perdóneme que lo hueone Pero hay una puertecita allá Vamos poniendo un poco de nuestra parte Bueno, como te puedes Al frente que es Bastante difícil Ya, pero qué sé ¿Qué es esta weá? Ahí sí Jim Carrey saliendo de la raja de un rinoceronte Nosotros Bueno, para ello Igual no es fácil Están acostumbrados Pero no basta con revisar una determinada dependencia Los funcionarios deberán allanar un módulo aledaño Para asegurarse que los habitantes de ese lugar No tengan elementos prohibidos en su poder Sale por la puerta Y se constró Así nace un gendarme Así nace un gendarme Se logró Estar desde el interior del módulo 45 46 Fueron todas estas armas Corto-punzantes Con esto se puede evitar Bastante Riña Entre interno O agresiones personal Pero es momentáneo Porque esto no Es que estos procedimientos Se hacen Todas las semanas Se hacen procedimientos Y se sacan más o menos La misma cantidad Lamentablemente Tal como lo dice el capitán Eso Crisor 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 Muchas gracias Crisor Cris hermanito Un abrazo Los reclusos Buscarán cualquier material Que les sirva Para volver a fabricar estoques Un comportamiento reprochable Pero que como hemos visto Es repetitivo En los diferentes centros penitenciarios De nuestro país Amanece en colina 2 Vamos Amanece en colina 2 Cada mañana A los más de 2.300 reclusos De este penal Se les da la opción De salir a los patios Y pasillos comunes Es en este momento En que ellos pueden Encontrarse con internos De otras secciones Si ustedes estuvieran En Canachat Saldrían al patio O estarían más encerrados Que la concha de su madre Yo estaría Más encerrado Que la concha de su madre Sí o sí Sí Pero bueno Sí o sí Más encerrado Que la concha de su madre Meta la banda Lo que quieran Pero yo Ni cagando al patio El día de la pichula ¿Qué estarían haciendo ustedes? ¿Qué dicen acá? Dicen cerrado Lavando ¡Puro juego Lo de bujón! Dicen acá Ya Puta la madre Demasiado rápido Uno con la cama Meta lavando Estaría lavando No saldría El día del pico El día del pico Modo Mademsa Este recluso Al ver que se acercaba Un funcionario No pudo concretar Su venta Lo más probable Es que haya escondido La droga Entre sus ropas Zapatilla Zapatilla La otra Sacude los calcetines Sacude eso Sacude Sacude Ahí cayó Ahí cayó jefe Jefe Cayó ahí Soy sapo No puede ser Pero cayó ahí La hueá El olor a mierda No, si yo sé Lo del olor También lo pensé ¿Y no ha visto? Espérate ¿Lo vio o no lo vio? Sí, lo vio A pesar que sorprendimos A este recluso Infragante Y vendiendo droga Él intentó En todo momento Ocultarla Pero esos trucos Ya no dan resultados Con gendarmería Ya que ellos Ven a diario Situaciones como esta Ya, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó? No, yo no sé ¿Por qué me dejan buscar? No, ¿cómo teme la oportunidad De volverme, culiao? ¿Estáis locos, amigo? No, yo no tengo oportunidad Te equivocaste, pues viejo Te pregunté Si hay con algo Sí o no Chao Te pillé, po Te pillé ¿Cómo te dicen a ti? Chico mal Chico malo ¿Por qué le dicen chico malo? Ah, ¿por qué le dicen chico malo? Porque el güeno una vez Salió a la calle Y se compró un collac Entonces desde ahí Le dicen el chico malo Oh, la pregunta culiao Estúpida Si tú lo dices Mejor veamos tu prontuario Para corroborar Qué tan malo eres A tus 29 años de edad Estás recluido en este penal Por robo con intimidación Sin duda hemos visto casos Mucho peores Chico malo Podría ser peor, ¿ah? No era tan malo Intentar vender droga Al interior de una cárcel Concho, tu madre tiene 29, hermano Tiene 29, culiao Se va al pico Ahora quedarás Completamente Aislado Claro Un minuto más tarde Nuevamente en la misma posición estratégica ¿Cierto? De la oficina del jefe La avanzada Logramos Hueón Tiene la edad de la capri, culiao Esa edad tiene Oh, está choconero Dejamos por un momento La región metropolitana Y nos trasladaremos Hasta la cárcel concesionada De Puerto Montt Mi chau Si te invitaran a hacer un show En Colina Dos diría No No, pero porque No voy a hacer reír A los internos, po' hueón Con mi material, culiao No van a entender Ni una hueá No No tengo chistes Para hacerlo reír Por ende Les voy a hacer pasar un rato Como el pico de fome ¿Cachai? Bastan solo unos segundos Para que se desate Una brutal agresión Entre ellos Salió puna Oh De pronto Y sin ninguna provocación Oh No, salió puna Salió puna, gente Salió puna El sujeto le propina Varias puñaladas Por la espalda Es impactante Ver la fiesta Con que este grupo Ataca a su propio compañero Ay, no Intenta refugiarse Para no seguir siendo agredido Pero al parecer Los otros dos reclusos Ya no tienen límites Buscan más objetos Para continuar Con su ataque Ay, no Gendarmería interviene Y logra disuadir A estos descontrolados individuos Pero mi compadre Ya se fue de puna Pucu Miren la cantidad De funciones En las que nos juntamos De todos lados Sucede una situación X cualquiera Y todo el personal De distintas áreas CCP, CBP Concurren inmediatamente Al procedimiento Sea con dos internos Con 40 Con 50 Con 100 Todos Es muy difícil Es muy difícil Que podamos Adelantarnos A estas distintas situaciones De un momento a otro Puede ocurrir un hecho Con resultados fatales ¿Cuánto te importó? Más o menos Porque yo tuve el lavelejo ¿Ya? Sí ¿Y qué te pasó? Nada Cosa que con mi vez ¿No? Ya ¿Pero ya se solucionó el problema? No No, si se solucionó Se solucionó con Chesumare La cantidad de puna Que si yo De mi compadre Preguntan acá ¿Qué es la puna? No le digan Chat, no le digan No le digan lo que es la puna Chat, chat Hagame una wea No le digan lo que es la puna Cabros, cabros Los que no saben Lo que es la puna Cagaron Hagámosle la La puna La puna confusa Hagámosle la La confusión Puna chat Pongámonos de acuerdo Ya No nos deja de sorprender El crudo relato De este sujeto Quien es la puna correctiva Dicen La puna correctiva Finalmente La Welcome To la puna correctiva Experience Aquí empiezan a aparecer Aquí empiezan a aparecer Todas las armas blancas Que son requisadas Que están En este caso En el comedor Y algunos que tenían Algunos internos responsables Que los van tirando En el momento Cuando nosotros entramos De improviso Sorpresa Los internos van Botando las armas Y generalmente Nosotros detectamos O también detectamos Por medio de la De la sala de cámara Efectivamente No encontrarán Gracias Max Hechizas ¿Cierto? Principalmente Cortes de mesa Cortes de perfiles De que tiene la cárcel Luego de este procedimiento Gendarmería logró requisar Un alto porcentaje De armas cortopunzantes En este módulo En cuanto al herido Se recupera lentamente De las puñaladas Y golpes que recibió Y el agresor Fue derivado a la fiscalía Por el delito De lesiones graves Pero no solo los hombres Tienen problemas De convivencia En el centro penitenciario De Iquique Una de las internas De esta sección No tiene cara Más maldita Más bandida Que la chucha Oh hermano Fue sorprendida Por gendarmería Portando tres celulares Inmediatamente El resto de las reclusas Culpó a esta mujer De haber delatado A su compañera Es decir Fue acusada de Zapa De Zapa No El destino Que te ganaste Es el peor de todos La supuesta agresión Y las amenazas de muerte Que relata esta reclusa Son graves Además Representan un delito Penado por la ley Es por esto Que para aclarar La situación Gendarmería Va en busca De las involucradas Flourdes Venga por acá Venga a hablar con usted Yo necesito Que me explique Todo lo que pasó Con la Isabel Baca Yo no sé nada Los problemas de ella Y entonces ¿Por qué ella la nombra a usted? No sé la verdad Conto con las dominicalas No sé la verdad Yo en ningún momento No tengo ningún problema Con ella Ella no es Zapa Está dando clase Quedé con ella disculpada Ella me disculpó Nos disculpamos De todos los problemas Que tuvimos ¿No la amenazó entonces? En ningún momento Lo que ella me está poniendo Yo no sé Qué tanto problema Me está poniendo Que en ningún momento La llevo al baño En ningún momento La llevo al baño En ningún momento Lo que ella dice Que ella cerró las puertas Que yo hice Eso es mentira Entonces usted no la encerró En el baño Yo en ningún momento Ya vamos a ir a conversar Con ella entonces ¿Ya? Las dos Va a llevar una pistola Le va a pegar un balazo ¡Ey, ey, ey! Para ella no es Ya sabes Ella dice ahora Que no tiene ningún problema contigo Que ella nunca te amenazó Tu cerraste la puerta del baño Para que la otra me pegara No, no, no Está muy mal señora vaca Eso es falso Señora vaca Que en ningún momento No se la hizo Pues está mintiéndole Isabel Vaca Está mintiéndole señora vaca ¿La señora vaca? De verdad ¡Aaah! ¡La vaca! ¡Maaaaaah! Les pido que no me meta más En problemas Nada más Este, de mí Sapa y vaca, weón Ah, y, y, y Y cobra Ah, conchetumare No va a haber problema Yo no tengo nada contra ella Porque ella cerró la puerta Porque yo en ningún momento Señora vaca no hice eso Está mintiendo Usted diga la verdad Entonces la Isabel vio mal En ningún momento le hice eso Teniente Ya, Lourdes Devuélvete a la escuela Le van a sacar la conchetumare a la vaca, weón Están a hacer armar un cinturón Con el mellejo Ustedes nunca se van a poner de acuerdo Pero aún falta conocer la versión De las otras dos involucradas Señora vaca Que weón La cagó ¿A quién le dice señora vaca? Quiero cuidar este disco briguillo De este mundo Mundo vaca Espera un poco Esto se parece a otro programa Un caso cerrado Tal vez mejor sería decir Que pasen la litigante Un caso cerrado Mira ¿Qué pasó con la Isabel vaca? Orden, orden, orden No me jueguen a la vaca ¿Es verdad que ustedes la amenazaron? Yo no Ella ya me dijo que yo era una zapa La Clara Mira, y sigue sapeando conchetumare Sigue La Clara me dijo que era una zapa Ya sabemos que era una zapa Ahora le voy a sacar la concha a su madre Oye, cuando tú supuestamente Escuchaste eso porque yo no lo dije Pero tú me dijiste que yo era zapa ¿Me dirigí a ti? Me dijiste a mí que yo era zapa Cuando saliste del baño Más antes con la luz Me dirigí a ti Tú te dirigiste a mí para darle una zapa Señora Elena saca la concha de su mareca Y ese Zapa me dijo Zapa me dijo Ya, termina en el cahuil Esto a la larga es un cahuil Porque dijo, está el hijo lo otro Es un cahuil Toda la razón teniente Esto es puro cahuil Pero me diste un cuchillo Tenía un cuchillo la Clara Ella sí te estaba manejando La puna animal Dice de acá Se viene la puna animal Dejando un cuchillo Porque dijo que a la zapa Pero en el momento La puna carnaca No, oye En el momento que yo fui al baño Hacer Mis necesidades Tenía yo un cuchillo Me dirigía hacia ti Porque no existe nada, Clara Vos no hiciste nada Y ellas dicen que yo soy zapa Sí, ahora yo lo voy a hacer la zapa ¿Por qué? Porque ella me... Es una zapa mentirosa Porque eso es verdad Yo en ningún color no saqué Ya, Clara Silencio Orden en la sala Perdón Me dejé llevar por la situación Es que al parecer Las emociones están A flor de piel Claro, no te pongas a llorar No te pongas a llorar Y me da rabia Porque me queda arruina la vida Cuando yo lo único Que le dije a ella Conmigo no hables No me presto para caguiner Cuando el rubio salga Tu arregla tus problemas No le dije nada más Nada más Lo que pasa es que No le creo nada A la vieja culia zapa No te voy a mentir No le creo nada No le creo nada Tiene una cara como de De puta De estar sola Sin amigo y weá Y de que se llevan mal No le creo Y finalmente Lo más importante Tú no presentaste Ninguna denuncia formal Por lo tanto No se puede iniciar Una causa O sea que ahora Si te van a filetear Se te niega la demanda Todas las participantes Quedan absueltas del caso Y usted recuerde Ande con cuidado Eduque Si entendimos La referencia A la doctora Polo Como va a tirar La frase completa La entendimos Con se retira la demanda Weón No Va a tirar Toda la frase completa Weón Va a poner la canción Invitar al guardia pelado Culeado También Si entendimos La referencia A la doctora Polo Weón Igual adentro de las marraquetas Podéis meter caletas Weón Como que Las marraquetas son Son así Podéis meter weón Como bolsita Weón ¿Por qué me miente? Oh ¿Por qué me miente? ¿Por qué me miente? ¿Por qué me miente? Bueno Cuidado Ya Pon la mano a la otra ¿Qué más tiene acá? ¿Qué más tienes? ¿Seguro? Es tuyo ¿Es tuyo? Ya ¿Qué más tiene acá? Ya ¿Qué más tiene acá? Ya Pásame el cablo ¿Dónde está? Pásame el cablo ¿Dónde está? ¿Para quién le entra El cablo ¿Dónde está? Tengo los cigales Y el cablo Es un cablo ¿Qué más? Nada más Yo sé que me da memoria Por favor Tío La memoria De cualquier foto De mi hijo Oye Por favor De mi señor ¿Por la mano a traer? Son ilegales Pero por favor Pero mira La memoria No es el chip Cosa importante ¿Qué más tiene acá? ¿Qué más tiene acá? ¿Qué más tiene acá? ¿Qué más tiene acá? Nada ¿Tú dijo Y no te puedo ingresar A entregar la memoria? No te puedo entregar nadie Ya Por mucho que tengas fotos Uy Te cagó E hijo Tú mismo No hay llamada Estás informándome En el estilo público Por injuria Acá no es personal De gente De la misma persona Cagaste Cagaste Por su levado Puta la weá Weón Lo nunca dije Que he entregado teléfono Lo que dije Fue que Talca tiene buenos Completos Pues amigos Decídete de una vez Por todas Además Pon mucho cuidado En la palabra que dices Porque no sacas nada Oye chuche Tu madre Yo nunca dijo Que haya entregado teléfono Yo dije Nasus es un buen top Con retractarte ahora Y para mala suerte tuya La acusación Quedó grabada Hoy es un día especial Para muchos de los internos Que solo tienen buena conducta Porque se realizará Una actividad Donde cada recluso Podrá dar a conocer Sus talentos Artísticos Por supuesto Hola Winchancana Oh papá Ahora junto al personal De gendarmería De la cárcel de Rancagua Nos dirigimos a este módulo Para ver Cómo se preparan Los participantes Hola Rosa ¿Cómo estás? ¿Qué pasa Rosa? Es una fantasía árabe Fantasía árabe Me decimos que es como un baile Sí, un baile Va a darlo todo Conchitumari Va a darlo todo El árabe Que sea Voy a estar distrazada Ya Un show que quiero dar Y tienes la ropa ya Lista Con la que vaya a participar La peluca Se va a mandar Suleme Bell De árabe Sí Una fantasía Ah, una fantasía Sí Ya Pero de sola No saca a alguien De fútbol No, de nada Solamente hago un show Para distraerle a la gente Para divertirla Ya Me acerco al público ¿Está bien Un bonito El show que vas a hacer? Ajá Entra en comediaticket.cl Gracias, gracias No se molestes El otro día Compadre Está en cana Y me metieron Un chip Y dije Oye, devuélveme Andáis metiendo Celulares Ah Somos tontos Te vas Porque yo quiero Que me vas Coba Cinturro Ay, tenían el meo team Este está muy bueno Pero mi compadre Acá está dándolo Todo Cinturro Dándolo Todo Cinturro Si te invito A una copa Y me acerco A tu boca Si te robo Un besito Adelante No vas conmigo Hola, güey Ah, güey Debo admitir Que le han puesto Todo el talento Está bueno, hermano Le han puesto Talento a la güey Hermano Hay talento Falta libertad Pero me informan Que aún falta El show más esperado De la tarde Güey Con guitarrita Dejo En este escenario Con ustedes A la brillante Acelet Nefertari Verdad, güey El show árabe Chatira Cachai Como Shakira Pero con Vamos Dándolo todo Conchetumari Chiguals Ojo Ojo La articulación De la rodilla Y ahí hay meniscos Todavía Nos has sorprendido A todos Acelet Nefertari Este videojuego Lo recordamos Bueno Ahora tal parece Que nos sorprenderá Con una faceta Que desconocíamos Oh, pensé Que era un gendarme Hermano Pensé Que era un gendarme Pensé Que el güey Se había hecho Gendarme Es que mira Esta güey Mira Mira De la caga Que desconocíamos Weón Que mierda Admítanlo Fue real ¿Tienes algún talento? Gracias a Dios Te muero ¿Sí? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál me pregunto? Bueno, tengo Pero cuál Puedes cantar Bailas Soy corista ¿Me puedes cantar un poco? Y he recorrido Largos senderos Al caminar Muy bien Oye ¿Era corista Cabrón? Debo admitir Que por ganas No te quedas Pero tú no eres El único en el óvalo Con dotes artísticos Hay otro interno Conocido como El gitano Que con justa razón Hace honor A su apodo El gitano Y si te digo La verdad Y tal vez No lo vas a creer Que dale en tu ente Drogadito Solo Quedé en el camino Oooo Weón Está bueno El gitano Weón Más encima Canta De la puna Weón Canta sobre la puna Se nota Que cantas Con el alma Pero mira la canción Culia que le ponen Tienen un profundo Trasfondo social A todo esto Supe que ya tienes planes Para tu carrera musical Cuando salgas Hace libertad Tengo Tengo anexo ahora Con la Sony Music Después de haber cantado A poner a esta gente aquí Los cuales me están esperando Así que Tengo 322 temas inscritos Los cuales van a darle curso Con música ¿Por qué? ¿Por qué se burlan De que tiene canciones Escritas Y que sus canciones Hablen de la cana Igual lo encuentro Bacán Poco Si bueno Está en cana ¿De qué va a hablar Culeado De que tiene millones Y la weá Fijimos nuevamente A la cárcel de Rancagua Con el esperado Ganador o ganadora Del show de talentos A ver, a ver, a ver La persona que ganó El ganador firma Con Sony Music La persona que ganó Ese segundo festival Se llama Juan Valdés No Tala weá No ganó No ganó La concha Su madre No ganó Weón Pucha Zeneth Nefertari Tu presentación De fantasía árabe Estuvo más que impecable Pero lamentablemente Esta vez No conseguiste el triunfo Pero como dicen por ahí Recuerda que para ganar Hay que saber Perder Es la envidia Más que nada Porque yo tengo Los cojones Como se puede decir Y tengo la personalidad Bastante Como para pararnos En el escenario Y expresarle Lo que uno sienta Al fin Es lo que me gusta La otra Conversa en el otro Este A culiar A ir a culiar Cada uno Una veando Es un poco ¿Por qué no lo alargas En la hora de hacer Gracias 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 Y yo por lo menos No necesito más detalles Pero sinceramente Espero que puedas Tener tu preciada Velada íntima Con tu marido Y en ese momento Le muestres Todos tus movimientos La condición hospitalaria De los internos No es un impedimento Para ellos De igual forma Mantienen en su poder Elementos prohibidos Y no duden en utilizarlos Descaradamente Van escondiendo Más elementos prohibidos Audífono Dentro del interior De la caja Día de cigarro Bueno En el momento Que ingresamos a la celda Fue posible Esa prenda Al interno Que se encontraba Cargando What the fuck What the fuck Gendarmería Haciendo un allanamiento En el sótero del río Se encontraba solamente El cargador Y el audífono Donde el personal De servicio A posterior Efectuó Un registro minucioso Efectuó Un registro Saludos de la cana Tío Michoca Pruébalo Prueba que está ahí En cana Pruébalo Hueván Si de verdad Está en cana Esta hueá Sería épica Pero tú no eres El único Que intenta Engañar a gendarmería Porque dentro De las diferentes tareas Que debe realizar El mayor Neira Junto al personal De la cárcel De Concepción Se encuentra La revisión De las diferentes solicitudes Que presentan Los reclusos Todo esto Porque nunca faltan Los internos Que quieren pasarse De listos ¿Sabes qué? Te digo Artiro Que esta cuestión Está voltera Porque yo entro No lo autorizo Este interno Solicitó un escrito Para ingreso De encomienda De alguna especie Y en los espacios Que quedan en blanco De repente Le agregan más cosas Que no están autorizadas Y ahí es donde Está adulterando El documento Y eso obviamente Es una infracción A ver Se nota que remarcó Una bazooka Para música Que un equipo Musical Todo lo que sea Accesor musical Lo tenemos Prohibido Por un efecto De seguridad Relacionado Con respecto Que estén metiendo Muchos ocho en la noche Y estén picando La ventana Estén picando el muro Entonces se tiene que Restringir eso Bien pensado Observar el escrito Efectivamente Está adulterado Se manda a buscar Al interno Y ya no había pasado En esta agrupación Hay que ponerle Adulterar un documento Aprobado por gendarmería Es una falta grave Es por eso Que se debe ir Tras los pasos Del responsable Inmediatamente ¿Qué es el escrito ¿Qué es el escrito Señor? ¿Quién es el escrito ¿Quién es el escrito Una autobús? ¿Cuándo lo pediste? El otro día En el 56 Ya Esta es la firma El teniente Este cárter Esta es mi firma Aquí está usted Donde puso La bazooka Y eso Lo puso usted Sí ¿Todo? ¿Pero se lo puso Después que el oficial Lo autorizó? Lo dice No En el respectivo Pues si las bazookas No están autorizadas Aquí en la unidad penal ¿Cómo se le vamos a autorizar? A mí me echaron un cú O sea No a mí Además Si me voy a apreciar O sea No a mí Dice A mí Ya me pasaron Una de esas huevas O sea No a mí A bebecitos Mocsito Aquí El polo En el texto Está separando Con un asterisco Con un asterisco Y aquí Después las calcetas Ponen los tres metros De cable coaxial Sin ningún asterisco Eso ¿Eso qué? No los calceamos No Ayayay El cable coaxial Pero es más No 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 Pucha Juan No te entiendo nada Además es habitual Que los internos Adulteren los escritos Una vez que consiguen La firma de gendarmería Vas a tener que dar Una explicación Más clara Que yo puse Que yo Presenté el escrito Eh ¿Cómo es la cosa? Que yo presenté El escrito Ya No le agregaste La vacuna Y los cables Pero le agregaste Después Antes Cuando presenté El escrito Ya Listo Declaro si se ajusta Para el verano Adelante Te va yo por favor No, si en la coste Yo Claro Sí Pero me voy en la calle No sé ¿Quién viene a poner? ¿Para qué viene a poner? En la calle En la calle Fui a ver tío Ah, en la calle Fui a ver tío Entonces Yo Estoy solo Cuando Cuando Presenté el escrito ¿Cómo? ¿Ahora estás culpando A alguien En el exterior? Al parecer Tu memoria No anda nada de bien Sí, todo ¿Pero se lo puso Después que el oficial Lo autorizó? No En el respectivo momento Ay, ay, ay Tu versión cada vez Se vuelve más confusa Espero que no vayas A seguir enredando Las cosas Pero 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 Ahora Las películas Yo no las puse Ah Corta el huevo Corta el huevo DJ Pulpo Ay, amigo Lo único que me parece De película aquí Es tu excusa Para tratar de engañar A gendarmería A estas alturas Hay algo Serté esta huella Dark ahora Conchetumen Más que quieras Agregar a tu declaración Pero esto Yo no lo puse ¿Qué sabe qué? Soy mi propio abuelo Ah, en la calle Eso declara Que en la calle Le pusieron eso No, no, no Gendarme Que ahora Le puedo explicar Le puedo Explicar lo que pasó Lo que Lo que pasó Es que Venían unos platillos Cayendo desde el cielo Y en ese momento Aparece un panadero Maldito Que me dice Entrega toda la huea Chuche Tu Mario te va Y de puna A lo que yo le respondo ¿Quién eres? Y me dice Yo Conozco A tu padre Concurra Concurra El sector Visita Se le encontró Droga Una ciudad Ya, Romero Ya, Romero Concurro Aparece Ha encontrado Drogas En un procedimiento De visita Encomienda Vamos a ver En el lugar A ver De qué se trata ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta señora? ¿Qué? 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 ¿Dónde venía? Venía en su cavidad marginal Ya Ahora vamos a ir a revisar La sustancia ¿Qué dependencia de visita? De la día 5, Lola Se le dio a 5 Ya ¿Usted señora ¿Primera vez que viene a visita o no? ¿Cuántas veces ha venido usted? ¿Ah? ¿Y sabe lo que arregla? ¿Primera vez que acento? ¿Qué es lo que trae al interior De ese envoltorio? ¿Qué? ¿Pura marihuana? ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es? La trajo a conciencia ¿Usted ha estado recluida alguna vez? Y de otra vez A todos dentro de la cuca ¿Para? Nunca he estado recluida Así que es tu primera vez Solange Andrea Burgos Caro De 31 años de edad 31 años hermano Tiene 31 años hermano Me estáis hueando ¿Cómo va a tener 31 años hueón? Por amor Por haber hecho algo como eso Debes estar más que enamorada Me muero de ganas De saber quién es el galán Por el cual estás dispuesta A dejarlo todo Incluso Tu libertad Por amor Por amor ¿Cuál es tu nombre? Darpo en Zamorano ¿Conocí a la Solange? ¿Burgo Caro? No Negación Le ponen la negación de Manuel Fuego Me encanta 200 mil menos La hueá buena Al parecer veremos Al parecer veremos Como el corazón de Solange Se rompe en mil pedazos Pero sabes Igual te daremos Otra oportunidad Esta es una ciudadana Que se la encontró droga Hoy día le ingresa a visita Y está inscrita Para visitarte a ti ¿Qué encontró qué? Se la encontró droga A esta ciudadana ¿Cómo? Se la encontró qué? ¿Qué? Se la encontró Para visitarte a ti Dicía que te venía a ver a ti ¡Ahora sí que la reconoce! ¡Ahora sí que la reconoce! ¿Pero no conoce esta ciudad entonces? Tengo idea ¿No? Ya, vale Puta la hueá Te digo algo Deberías buscar De a otro Porque amores como este No llegan a ninguna parte Mucho menos después De esa tremenda desconocida La cagó Si cometiste un delito gratis Y por amor a tu supuesta pareja Ahora te va a costar caro Vas a pasar a control de detención Y luego será formalizada En el séptimo juzgado De garantía De Santiago CSP Colina 2 Centro de cumplimiento penitenciario Colina 2 Oye, ¿qué es este tubo gigante de acá? ¿Lo vieron? Me llamó mucho la atención Mira Es enorme O es una pared Es una pared Y con los pixeles parece un tubo Eso es una pared Pero esto Esto pareciera Bueno, ¿qué es esto? Algunos de ellos Realizan deporte Otros Aprovechan de caminar O simplemente Hay quienes Solo conversan De pronto Un grupo armado Se reúne alrededor Del círculo central De la cancha Ponga atención A los reclusos Que están en el sector derecho Cada uno de ellos Ya se encuentra En una determinada ubicación Ay, no Son un verdadero ejército A la espera del bando enemigo Conche, su madre Es esta línea La frontera Que los divide Ay, no Finalmente La puna moch Inesperadamente Un grupo de individuos Sale desde el interior Del módulo Y son ellos Quienes dan el primer golpe Es decir La pelea Ya comenzó Ay, no La situación Se vuelve caótica Son más de 45 Los internos Que se encuentran En una verdadera Finalmente La puna grupal Además La mitad de ellos Porta armas hechizas Gendarmería Ingresa al patio A pesar que son superados En cantidad Por los reclusos Los funcionarios Deben disolver la pelea A como dé lugar Comienzan a separar A los bandos rivales Requisar las armas Y a retirar del lugar A todos los internos Involucrados Por otro lado También deben identificar Y trasladar Lo más rápido posible Al hospital penal A los lesionados Pero son los mismos reclusos Quienes comienzan A llamar a los gendarmes Al parecer Hay un sujeto Que se encuentra Gravemente herido El interno Está inmóvil Sus compañeros Lo arrastran Para que sea atendido Cuanto antes Por los funcionarios Las imágenes Que verá a continuación Son Ay Esas advertencias Son de la perra Sumamente impactantes Le recomendamos Ver con discreción Pero Primero la voy a ver yo Aunque cueste creerlo Es la realidad De la cárcel Algo han exagerado Luego de un dramático Y letal desenlace Gendarmería debe Si o si Chicos Hubo una Allanar el módulo Y de esta forma Intentar requisar Todas las armas Hechizas posibles La idea Es evitar Que se produzcan Más heridos Este individuo Aún tenía en su poder Un estoque Todo indica Que el conflicto No se ha terminado Y que los internos En cualquier momento Pueden continuar Con la riña El recluso Se niega a entregar Más información Del por qué Se inició esta pelea Pero dejó en claro algo Los violentos Enfrentamientos Son producto De rivalidades Que traen Desde la ex penitenciaría Lo más probable Es que sean bandas Enemigas Luchando Por el liderazgo ¿Sabes que los bandas Comportan la unidad? Sí ¿Sabes que perfectamente Podría un interno Funcionario? No, funcionario Pero puede pasar No, defiendo Contra el interno No, 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 no No, 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 no Ya, no, no, no Ya, algo más que decir Para contar Nada más Ya, vamos a ver No importa si es para usarlo En contra de los internos O de los gendarmes No deberías por ningún motivo Portar un arma blanca Hallazgos como este Son una razón Más que suficiente Para continuar Con el allanamiento En el momento De todo el registro De allanamiento A los redores Que habitan En el módulo número 13 Nos pudimos encontrar Con la gran sorpresa Que había una gran cantidad De armas blancas Conocidas como lanzas Aproximadamente Dos metros Tres metros La poca visibilidad Cierto en el sector Dificulta un poco Las funciones Del personal de servicio Donde uno ingresa Al módulo perfectamente Pero usted no puede Arribuir a un funcionario Así que siempre Tomen las medidas De seguridad Para ingresar A un módulo Pero estas condiciones No son un impedimento Para gendarmería Además Por más que los reclusos Griten para delatar La presencia De los funcionarios Nunca faltan Quienes no alcanzan A esconder Sus elementos Prohibidos Ay, ay, ay Ay, ya Conchitumare El sustito Que se llevó Mi compadre Que malpico Mira Conchitumare El sustito Que te llevaste Papá Palabuna Al interno Se le constatarán Lesiones Y posteriormente Será trasladado A la celda de aislamiento Mientras tanto El subteniente Centeno Sigue con su búsqueda Al interior Del módulo 13 El oficial se percata De lo que al parecer Serían manchas frescas De sangre Todo indica Que estos sujetos Estuvieron involucrados En la mortal pelea Que se registró El día de hoy Al encontrar Estoques Escondidos Entre las frazadas De sus camas Se comprueba Una eventual participación De estos reclusos En los violentos Incidentes Que ocurrieron ¿Quién va a ir saliendo? Pon la mano atrás Pon la mano atrás ¿Quién va a ir saliendo? Jefe, yo estaba sentado En la cama Como le voy a esconderlo yo Yo le toqué el pulmón ese ¿Quién vive aquí? Los tres vivimos aquí Pero... ¿Quién vive aquí abajo? ¿Ah? ¿Quién vive aquí? ¿Está aquí ahí? ¿Está aquí ahí? ¿El perro? ¿Aquí? ¿Aquí no vi nadie? ¿A dónde vivís tú? ¿Ah? Lleva acá arriba ¿Lleva acá arriba? ¿Sí? Yo vivo aquí, yo dormí aquí Me cago entero Me cago, me recago Me contra cago entero Weón Se logró incautar Entre otros elementos prohibidos Más de una docena de estoques Cuatro cuchillos Y siete lanzas Un fiel reflejo Del nivel de violencia Que tienen los reclusos Miras a hueá hermano Miras a lanza Culía hueón De este lugar Este tipo de lanzas Que son características De colinaos Que aproximadamente Miren de cuatro a cinco metros En alguna ocasión Ha sido utilizada En contra del personal Para que el personal No pueda subir a los pisos Para incautar Ciento elementos prohibidos Que mantienen los internos Al interior del módulo Pero en esta ocasión Fueron utilizadas Para atacarse Entre ellos Una terrible Y sangrienta jornada Que dejó como saldo A catorce heridos Y un interno muerto Oh murió Conchetumare Son comportamientos Lamentables La violencia Y lo que parecía ser Una jornada normal En cuestión de segundos Se transforma Esa si fue La puna final En una caótica Situación Se produjo Un conflicto Al interior De la galería Número siete Y consecuencia de eso Para un interno herido Este recluso no quiere dar Mayor información Pero al encontrarle Esta arma hechiza Lo más probable Es que estuvo Involucrado En una riña Oye este capítulo Ha tenido puna 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 Y más puna 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 Que manera De ver gente Peleando En este capítulo Si es cana y toda la guaya Pero no me refiero En otros capítulos Hemos tenido Puta la china Tuvimos Nos dieron Un baile Una guaya de talento Y después Sangre 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 Literal Ha sido solo Sangre 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 En el día de hoy Vamos a proceder A realizar un registro De allanamiento Extraordinario Conforme A lo ordenado Por el jefe Del departamento De seguridad Ya que en el día de hoy La galería Número 6 Y 7 Hubieron muchas Eventualidades De riña Y salieron internos Hacia el hospital Exterior Atención Fer Giro Ale Re De frente Mor Este equipo Se trasladará Hasta el óvalo A través de diferentes Túneles Y se buena tío Se vienen los Funaki Terminó el César Concha Su madre Vamos Y nos queda nada De capítulo Nos quedan como 10 minutos Y fue El principal riesgo El principal riesgo De este operativo Es que no sabemos Cómo pueden reaccionar Los internos A esta hora De la noche No sabemos Con qué Lo podemos encontrar Con esta población penal En este momento Poder estar En estado de debilidad Por la chicha artesanal Que ellos mismos Hacen Mientras Mientras se registran Las galerías 6 y 7 Sus habitantes Son trasladados Al gimnasio Es ahí Donde serán Revisados Como este sujeto Que fue sorprendido Portando un cuchillo No, partiste Ya, pero la misión De esta weá De los antimotines Era desarmar Una guerra conchetubara Esto era ya Un cuchillo Sabes que yo no soy Experto en guerras Conchetubara Pero sabes que Con ese cuchillo Culeado No desarmaría Toda la galería Vamos buscando Más weaditas Donde están los fierros Los fierros Puro y duro Las lanzas Saquen lanza A cocinar Pues weón Si es una cocinera No me digas Sea un cuchillo O una cocinera Es un arma De todos modos Y como tú bien sabes Constituye una falta Así que amigo Te vas derecho A la guardia interna Pero tú no serás El único De esta noche Porque este recluso También quería Pasarse de listo ¿Qué le encontraron? Un microchip ¿Qué va a hacer Con los chips, flaco? Oh, la pregunta Culgada De los gendarmes ¿Qué va a hacer Con los chips? ¿Qué más va a hacer Weón? Llegar a nivel 50 En el Lost Ark Weón Antes que todo Eso iba a ser Weón Puta la pregunta Culía estúpida ¿Y quién te lo dejó ¿Y quién te lo dejó? ¿Y quién te lo dejó? ¿Tú? ¿Tú? Mala conducta Querrás decir Porque tener un chip De celular En tu poder No está permitido Me imagino Que eso ya lo sabes Así que te invito A la celda de aislamiento No está aislado tampoco Hay un hueón al lado Hay un hueón al lado En la celda de aislamiento Es cuestionado Nuestra institución De por qué mañana Se encuentran estoques nuevamente O en definitiva Vuelven a pelear Es porque ahora Nos vamos a encerrar Y durante la noche Los que tienen Menor generquía Dentro De su banda En realidad Empiezan a realizar estoques Elaborar estoques De cualquier elemento Ya sea de literas Cañería Etcétera Cosas de mañana Estar armado nuevamente Para poder dar trego Dar pelea Caleta de armas Conches humanos Pero hermano Mira La puta madre Se me salió la vieja culía Cañería Etcétera Cosas de mañana Estar armado nuevamente Mira weón Hermano Se veía Se venía La mansa Lluvia de puna Weón La mansa Ni que lluvia de puna Para poder dar trego Dar pelea Esos son los que En definitiva Están toda la noche Fabricando estoques Para que al otro día Puedan pelear Tal como lo dice el mayor Los internos Encontrarán la manera De volver a armarse Ahora serán devueltos A sus respectivas dependencias Las mansas Filo del infinito Y a pesar de que sabemos Que la calma Durará muy poco Podemos decir Que el operativo Fue todo un éxito En el registro De allanamiento De dependencias Se encontraron 131 Armas blancas 131 138 litros De chicha Artesanal 138 litros Weón 138 litros Pero que weón Esa fonda Que tenían ahí Culiao Y 8 aparatos Celulares Con su respectivo Chip Y batería Eso es lo que se encontró El día de hoy Este fue un factor sorpresa Gracias Diego Esperamos que los ánimos Se calmen Por un tiempo Aunque sabemos Que estas galerías No descansarán Un saludo a la polola Karina Buscarán la manera De fabricar Nuevas armas Oye weón hermano Amanece la ex penitenciaría Y al iniciar nuestra jornada Junto a gendarmería Nos encontramos con La China Que bella la China Conchetubare Llegó la China 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 Ah la puta madre Se acabó el capítulo Uh se me puso No si nunca nada La China Conchetubare Nunca nada El otro día Me apareció un video En TikTok De la China Metiéndose droga Hasta la rechucha Así que China Pórtate bien Me gusta como la China Dice homosexuales Veo que no te gusta Seguir órdenes Pero al parecer Lo que si realmente te agrada Es la vida social Me imagino que tenés Cualquier pretendiente En la calle Igual es mucho Mucha bohemia Pero yo trato de no De ser más reservado Es que soy como dijiste Que eres súper alegre Sí Súper alegre Muy coqueta ¿Me entiendes? Y eso Me tiene muy buena Me tiene cariño Porque me conoces Cuando era hombre Y ahora cambio De radical ¿Qué hice de hombre a mujer? La voy a en el igual Nosotros También te apoyamos Pero eso no quiere decir Que puedas pasar Todo el día Donde China se porta Como la hueva Y se te antoje Así que Gendarmería Y yo Te decimos Ándate derechito Al lugar que te corresponde Pero amiga No te despidas De nosotros Sabes perfectamente Que mientras estés En la cárcel Nos podemos volver a ver En cualquier Minuto No puede ser Se acabó Pero no hay una parte 4 De este capítulo A ver a ver a ver No vuelvo ¿Dónde estoy hermano? No puede ser hermano La puta madre Prendeme Hola Estoy acá Gracias Suscríbete Soy Clodo Michaux Comediante